Muy bien, ya hablaremos también de la experiencia de San Marcos de San Marcos de San Marcos de San Marcos de San Marcos. Bueno, hablar de San San Cristo y acércitos del Calvario, que es trasladado desde el momento preciso a eso de las once o once y a las elecciones de la mañana, cuando es llevado por la expectativa romana hacia la justificación, y es elevado en esa cruz, en la pequeña plata, en el pequeño ácido que tiene el Calvario, y por la sensación de San Marcos de San Marcos, y los romanos alrededor, da la impresión que realmente estuviéramos en el partícula del Calvario. Llega la hora del descendimiento, tuvo que ser un poquito antes, porque también la familia ya se mencionaba Y es increíble ver a los romanos derramando ánimas cuando el Señor empieza a ser descendido de la cruz Cuando ya la cruz es desmontada y finalmente el Santo Cristo de Asente es revestido Con esa cúnicas de alta y hermosa que sacó este año en el rey Y cuando se lo presentan, a los antiguos dicen que será la reina de la paz Y es algo que destruya el alma cualquiera Pero un detalle que vimos y en la profesión lo platicábamos Es que la cúnicas de la María Magdalena una vez que ha egresado el Santo Cristo de Asente Van a darle el pez a la vida Y luego tienen el trayecto profesional Y en el momento en que tanto el Santo Cristo de Asente y la reina de la paz Hace su salida del centro Y es que la 18 cruz está formada más con poder Y esa es una forma que está alejando el al 704 brazos Pero ahí está 19 brazos Atraviezan esos dos carreres de la 18 cruz Y ven un cícil de gente llorando Acompañando a Cristo Muerto Acompañando a las Madres Que es una sensación Bueno, pues el asentio del salario es la imagen de la rosa, que yo pude llegar por primera vez en hombros de mi vida, que yo pude llegar a la rosa, 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 y pues obviamente hay un cariño bastante particular, me llamó la atención, y creo que es un tiempo lo famoso de hablar, la cantidad de personas, ahí estamos en todos los pueblos de la rosa, la cantidad de personas que definitivamente transforman las banquetas, el área de los comercios que están presentes todas las calles prácticamente todo el sector yo puedo decir que se convierte en una tribuna de personas que están esperando presencial entonces es el monumental cortejo profesional y yo ya de patro algo que aquí particularmente también en este año como hicimos la decisión y lo hablamos es un show al ojo es un show de las personas el poder ejercitar como lanzándonos tan pequeños tan reducidos pero afortunadamente particularmente este año estamos tratando de la radio cuando nos hicimos pasar a la radio estaba abajo sin escándalos sin gritos un momento que nos excitaba por hacer un recopilamiento espiritual otras situaciones que decíamos el señor no se mira de frente pero si tenemos que estar en la sala es muy complicado poder ver a la imagen entonces también hablábamos nosotros pues de esta profesión este modelo profesional justamente permite de una manera bastante, bastante clara a la imagen y la reina y la reina de la paz que podemos decir de ella esta hermosa soledad que a diferencia de las otras dos es como más baja en la estatura oímos cuando se refieren a ella que es como una niña ella es hermosísima la madre creo que es muy 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 bonita la forma en la cual las personas cuando la ven la inspiran para poder para poder hacer una ave maría para poder hacer una calve y pues también valga una felicitación y valga una felicitación a las de otras cargadoras de esta imagen porque las andas son unas pequeñas andas en brazos y son unas gamas que también pueden estar en el objeto de lo que se dice las andas y también otra cosa que me parece importante para poder compartir es el espacio por el área de la municipalidad la de la calle y todo el área de la mace aquí no hay más opciones no hay ninguna opacidad más que toda la mitad de la de la ciudad y déjenme decirles que todo el área de los puentes del centro químico de la municipalidad yo traté de subirme por acá para ver si pueden tomar un par de fotos simplemente no voy a dudar para ponerse un pie no voy a ajustar no sé nada nada de espacio y otra cuestión que me pareció muy muy interesante es igual que en la merced justamente en la primera parte de este proceso profesional gracias a Dios de excelencia y los devotos están en el pie y las personas que están ahí no me dejarán mentir es algo bastante especial y nuestra gente es linda verdad nuestra gente yo entrevistaba a unos niños a eso de las tres y media de la noche a unos a todos ¿verdad? en nuestro chapín que me llamaron muchísimo la atención cuando ya dejaron de salir al señor y se metieron a la puerta de la bodega que está por la sexta avenida frente al mercado de la platita y los niños con una sonrisa yo era de control bastante cansado porque a las dos de la mañana levantamos para estar en la salida y les digo y les digo a los niños antes de hablar vengan un ratito con ustedes para la radio y entonces cuando se hablan me dicen ¿qué sale? estoy así entonces fue algo bien especial y de verdad hablar con estos patócos uno de siete años otro de nueve uno de once uno de doce de verdad y ellos contentos emocionados diciendo que ellos sabían que el paso por la catedral era muy importante y que donde tenían que intentar de la memoria era en la catedral porque ahí era donde estábamos todos los medios de comunicación ¿verdad? bueno, y le preguntaba otro niño pero sí, ¿verdad? desde que salió entonces eso fue algo bastante bonito porque eso nos asegura a nosotros y los adultos que toda esta riqueza de nuestra iglesia toda esta riqueza espiritual toda esta riqueza de tradición pues no se va a morir está está perpetuada en nuestro infante o en nuestro catechismo para esta riqueza y es muy importante y algo que tenemos que apuntar también es la catechitis que se vive al igual que el corteo de Nato Romino de los Pasos pero también los templos de los pasesinos que vuelven a salir también está la textura romana es un consejo muy complejo los nazarenos los penitentes que llevaban a hombros la cruz donde fue crucificado el Señor y también las siete palabras del testamento espiritual del Señor por lo que estamos hablando del consejo del salvario que seguía las diez cuadras del inicio a las tandas del Señor y faltaba todavía la vida algo que es de recantar también es que al momento de la lluvia ni una sola de las armas la reina de la paz y a esto de las cuatro de la mañana que fue ingresando el consejo las filas las filas las filas de devotas se agredoran por el contrario se mantuvieron hasta llevar a la reina hacia el fondo del salvario por lo tanto un homenaje para estas damas que no tienen piel a la tradición muy bien terminando esos minutos tres únicos podemos en el canal un mensaje que está en los primeros no habrá más de las catedrales pero en los primeros ya tendremos un programa para acá también en los primeros con un libro comparto con María 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 nos dice que yo lo le diga por hacer el minuto y hay varios mensajes acá vamos a hacer otro dice triste es cargar la entrada del resucitado en la Mercedes que hace la semana santa felicidad por sus transmisiones durante la pandemia y saludos a Mario Río por su intervención en el retorno a los consejos internacionales y le damos a los nuevos periodos del día bueno vamos a llevar este resumen al presidente santo vamos a recar pendientes que estaba hoy en el principio de la reflexión ¿verdad? vivientes o bien divinas para las abundancias para las naceros hay un portuco profesional también que tiene su propia mística que es un diacente vequísimo que es un reflejo de alguien que acaba de morir en este sentido de los nuevos habla conmigo en este tema de la reflexión bueno miren vamos a dejar miren de afro que ellos han subido recercando a estos momentos muchas gracias por varios hablaros del presidente Gustavo de la reflexión y mi imagen precisamente se crucifica a la concha de la mañana un momento de la verdad que conmueve un momento en el cual el público católico de la hermana llora en el sexo por la muerte y el detenimiento es un momento también en el cual pues ya dice que nuestras amiguitas estamos solos en la recolección a las tres de la tarde es que ya hay un día que son justamente como es el hormón de las siete palabras así es como se consume entonces un año más en el centro de la recolección la remembranza de gordo la remembranza de este momento sublime igual a través de la realidad de la imagen y que nos resultan pues se conmemora esto este acto al ver con los brazos ayer luego el detenimiento otro momento de un sublime que tuvimos la oportunidad de vivir es cuando se le lleva a un ansiasmo a dicen pues con el cuerpo nacerado y todo este infinito y nuestro vestido que recibió de nuestros pecados un momento en el psicólogo de las animales pues también se convuelve a sentir sobre todo la madre o la manteca de la madre en la santísima virgen de la realidad el dolor de un hijo de vivir el dolor de un familiar de la familia el dolor de una persona que nos ha adelantado sin bien y respeto y luego pues de horas de la noche y uno continuará a leer este mensaje especial que nos lleva a ver como Jesús pagó todos nuestros pecados que es parte de este mensaje y comando con el bien la vida de muchos que nos sirven para decirnos que es posible de adquirir la vida de la santidad e imitar también los pasos de los hijos por lo que yo digo la palabra no porque seguramente vivimos momentos muy importantes a la misma manera de la santísima bueno gracias muy bien yo creo que en este momento se me queda la voz pero creo que es recordar estos momentos tan especiales y sobre todo como justamente que ha habido el momento tan importante tan fundamental que pudimos tener este representante que se ha pasado cuando nuestro señor es presentado la santísima Virgen de Soledad es increíble pero es que en este momento uno lo vive como toda la intensidad realmente vemos como la santísima Virgen está totalmente acondajada necesidad de manera grande hacerse el encuentro y un momento también muy muy especial es cuando a tu madre se le coloca entre sus manos esa corona de esquina que llevó a mi a salvar a nuestro señor y es el momento en que nos toca y voy a tomar el atrevimiento de todas mis amigas hermanas de la santísima Virgen de Soledad que desplazamos lágrimas de a veces de tristeza de imaginarnos el dolor que la madre sufrió en el momento en que Dios se convierte también recordar que después de la la Gracias.